fluyen las palabras, se analizan las ideas y se cuestionan, el escenario está listo, que empiece la función, escenario deportivo, el deporte al descubierto. Buenas tardes amigos del escenario deportivo, gracias por estar con nosotros este día viernes, el día de don Alex Mazón, de Guillermo Antonio Latte, de André Aguilar y de este servidor, y de todos ustedes, Alex, 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 hoy es viernes, hoy es viernes, gracias por estar con nosotros, aquí tenemos un programa que esperamos tenga una buena propuesta en la polémica. A un par de días del clásico Hernán, saludos oyentes televidentes y la sensación conforme se va acercando a esa fecha, yo creo que poco a poco la venta de entradas va a ir mejorando y posiblemente tengamos, como es de esperar, una buena asistencia el próximo domingo, así que estaremos muy pendientes de lo que va a ser ese juego, Zaprisa, o la Liga, Zaprisa, porque la Liga es local, don Guillermo. Sí, buenas tardes, yo también creo que va a ir calentando el asunto, es más, ya lo siento desde hoy, ya siento desde hoy que va a ir calentando el asunto, pero ¿qué pasa? ¿A quién no puede sacar esto? ¿Una tarjeta ahí? Sí, sí. Entonces, a uno le parece, ve, eso sí es, eso sí es, a nuestro compañero Glenn Montero, hoy sí se vino con la camiseta de la Liga. Tiene la 21 de, ¿quién usaba esa camiseta? La 21 de Froilán. Froilán Ledesma. Froilán Ledesma. Pero que la use en todo momento, es que hay gente que la utiliza en forma acomodada, eso es lo malo. Sí, 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 esa camiseta, déjeme. Cuando ganan, la sacan, ¿me explico? No, porque, ¿cuánto pasó André sin camiseta Glenn de la Liga? ¿Ve, ya la tiró por allá? En el 2015 ha estado y se la veo. Le voy a decir una cosa, esa camiseta yo no la usaría. Esa camiseta es una, ¿cómo es que le llaman eso? ¿Réplica? No, bueno, no sé. Es un recuerdo, es una camiseta que contiene las firmas, ¿ese qué es? ¿Cuando se retiró Froilán? Cuando se retira Froilán Ledesma, él obtiene la camiseta con todas las firmas de los que participaron. ¿Quién tiene la enmarcada? Enmarcada. Yo le puedo conseguir, si usted quiere a alguien que es un experto haciendo marcos. ¿Quién? ¿Ah? ¿Quién? No, no, no. Esa camiseta, ¿se la regalaron o se la encontró? Pero usted a veces se pone, cuando juega la Liga, ¿qué hace usted? ¿Se pone la que gana? ¿Como McLean? ¿Como McLean? ¿Como McLean? No, eso no puede ser. No, no, McLean solo tiene una. Esa gente que es de varios equipos, o se define por uno, o no. Estoy casi convencido ya. Estoy casi convencido ya. Esa camiseta fue de Froilán Ledesma. Estoy casi convencido ya de cuál es el equipo al cual es aficionado Don Guillermo Antonio Blate. A ver si me enfocan. Estoy casi convencido. Para los que tenían dudas, ahí está Alex Mazón con la número 21 del cachorro. La original del cachorro. Pero Alex, usted sabe, yo tenía un concepto de memo. Yo tenía un concepto de memo y ya se me aclaró. Ahí está. ¿Le luce? Esa es la camiseta de Froilán. Eh, perdón, esa es la camiseta de Glenn Montero. Deme un momento para sacarle. Nada más le digo una cosa. Un momento, un momento, Memo. Negocios son negocios. Para sacarle una foto con la camisa de la Liga y subirla a las redes. Todo bien, usted la quería. Ahí está. Ahí está, no, ahí está. ¿Por qué la tira así? No, no, no. Estoy viendo. Vean, como si fuera una brasa. Todo el mundo la agarra como si fuera una brasa. Y es una camiseta nada más. Su negocio, Memo, está por encima, entonces. Hidalgo, Hidalgo. No. Carlos Mario Hidalgo, ¿no? Jorge Hidalgo, debe ser. Presidente de la Liga, seguro, en esos momentos. Ajá. Lazy. ¿Qué más? Lazy. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Quién? A ver. Miguel Lazy. Ah, pero estira la... Miguel Lazy no fue con la Liga. No. ¿Para qué? Para tomar la foto. Kervin Lazy. No. Kerry Lazy. Ahora sí, ahí está. No, pero tómela. ¿Qué bien se le ve? Tómela donde Alex le está acomodando. ¿Qué bien se le ve? Qué bien se le ve, Hernán. Con los lentes no me reconocen. Ahí está. Bueno, buen detalle. Sí. Bueno, no, decíamos, es que... Son buenos, ¿verdad? Para quitarse el tiro, son buenísimos, ¿verdad? Sí. Son buenísimos. No lo dejan terminar. Yo creo que esto va a calentar. Tal vez no se llene, pero sí va a haber una buena asistencia. No, pero tiene que mejorar. Claro, yo creo que sí va a mejorar. Una buena asistencia. Andrés no ha tenido la oportunidad, gracias a ustedes dos, de saludar. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes. ¿Uno puede cambiar de equipo, Alex? Pregúntele a Johnny Vargas Durán, que nos está escuchando. Uno puede cambiar de equipo. ¿Y quién es Johnny Vargas Durán? Un guis directivo, el deportivo Zaprisa, que salió muy resfriado, y que ahora es seguidor de la liga. ¿Y varias veces? No, ya varias veces. No, no, y cambiar de equipo, casos excepcionales, pero la verdad es que es muy difícil. Hay que buscar las razones. O Memo cambió de equipo, o estuve equivocado toda la vida. Lo segundo, ha estado equivocado toda la vida. Ah, bueno, entonces nunca cambió de ese equipo. Nunca he tenido equipo. Y porque yo soy del criterio de Randall Poeja. Muy bien, don Randall, muy bien, en la entrevista que le hace hoy La Nación. Muy bien, ¿por qué? Él no es de los equipos grandes, él es de equipo del pueblo. De los pueblos. O sea, manejamos el mismo concepto, aunque yo no tenga el reloj alterado que él usa para cronometrar su participación. Manejamos el mismo concepto. Uno puede ser del equipo de los pueblos, porque tiene que ser de los grandes. Randall Poeja, claro, sí le digo una cosa, no dijo de qué equipo, pero lo hubiera dicho, lo hubiera dicho. Dijo claramente que no es de ninguno de los grandes. ¿Y yo? Sí. ¿Está bien? Por ahí alguien le puso en el Facebook, déjeme ver si lo encuentro. Es que yo soy muy malo en esto. ¿A Randall? No, Randall no, este... ¿A Memo? Un dirigente, un dirigente. Le puso algo ahí que por favor no fuera de su equipo. Don Hernán, estuve muy contento que no viniera ayer, porque... ¿Cómo, cómo, cómo? Porque la liga no le pudo ganar a Limón con el equipo B. ¿Usted quiere que me vaya? No, que más bien ayer, por dicha no vino, porque yo creo que... ¿Hicieron algo malo con usted? Estaba muy claro, ¿verdad? Estaba muy claro. No, 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 no. Se salvó que vino Juan Carlos Rojas, más bien se sintió... No, 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 no. Vino Jafet Soto, fue ayer, Jafet Soto. Dígaselo, Hernán, dígaselo. No. Para que se dé cuenta que no se ha salvado. Usted sabe que yo en ese aspecto no, porque lo de los pronósticos ya los hemos discutido algunas veces y bueno, al final les damos algún pronóstico a los compañeros aquí, pero no es ese mi fuerte, no estaba en los pronósticos. No me considero... No, pero no era por pronóstico, era por planteamiento y por, sobre todo, ¿Qué fue la posición de André de bajarle el piso ampliamente y quedarse del lado de Memo con los equipos que no tienen que hacer partidos porque antes de jugarse ya ganaron? No, pero yo creo que hasta Memo me abandonó, hasta Memo me abandonó el miércoles en la posición, creo. Pero es que no, usted decía, yo no estaba con eso, acuérdese. Por eso usted estaba en otra línea. A la Juela Junior le ganaba a Limón, con él no presentarse ahí. ¿A la Juela qué? A la Juela Junior con Wilmer López. Ya no se acuerdan, ¿eh? Que para qué la liga iba a abrir y gastar ocho millones de colones en abrir el estadio para hacer ese partido. No había el estadio que le dieron tres puntos, entonces que para qué hacer ese partido. Don Noel Ferguson, que no viniera. Ya yo hablé con Don Noel y me le disculpé. Ah, bueno. ¿Aprendió? Totalmente. Ah, bueno. Totalmente. De eso se trata. Aprendió bastante. Gracias a ustedes que siempre me guían por los mejores consejos. ¿Cuál es la enseñanza que le queda, André? Y de todo eso. La enseñanza es que los equipos... Que no volver a pronosticar. No, o sea, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza es que los equipos grandes no pueden competirle a los otros equipos pequeños con la banca. Esa es la enseñanza. Que la liga no tiene un equipo B para ganarle a otros equipos A, aunque sean pequeños. Esa fue la enseñanza que me quedó. Qué interesante el planteamiento de Ronaldo Fonseca. Hoy en la mañana en 120 minutos. Me gustó cómo analizó la situación y lo que dijo, ¿verdad? De los equipos A, B y C. Y si usted tiene un equipo B y un equipo C, que entonces usted le diga a los aficionados cuál es ese equipo. ¿Cuál es el... voy con el equipo A, voy con el equipo B o voy con el equipo C? Pero que existe un equipo que es el que responde en todas las ocasiones, ¿verdad? Y él no entiende que se retiró no hace mucho, no hace mucho, eso de la rotación de jugadores y todas estas circunstancias. Imagínese uno que pasó hace ya bastante rato desde que se retiró y que ahora te hablan de cargas de trabajo, cuando todo es como más científico, más científico y los jugadores se cargan, ¿verdad? Bernan, yo tengo dudas y tal vez usted me la pueda aclarar. Yo tengo dudas en cuál equipo forma parte Evan Hilton, porque he escuchado justificantes de Óscar Ramírez ante la pregunta. Anoche teníamos al gerente deportivo, el señor Fernando Colombo, y teníamos a don Raúl Pinto y a don Fernando Salazar de la Comisión Técnica. Don Raúl Pinto, presidente de la Liga, más las relaciones públicas. Y a mí no me ha quedado claro a cuál equipo pertenece Evan Hilton, si es del A, del B o del C. En este momento creo que es más del C, por lo que ha pasado hasta hoy. Yo no sé si al final del torneo estará en el equipo A, pero en este momento es del equipo C, según lo que yo entiendo. No sé si me puede aclarar la situación. No, no, no tengo cómo aclarárselo, porque inclusive yo al muchacho no lo he visto ni siquiera jugando. Creo que jugó un partido contra Carmelita. Fue que jugó un partido y no pude observar mucho de su fútbol. Algunas características no han de calzar y el técnico no las ha querido decir. No calzan con lo que él quiere, finalmente, para que no le haya convencido. Por eso usted está claro que hay equipo A, B y C. ¿Usted está claro en eso? No, no, no. Eso fue lo que le entendí escuchando a Orlando Fonseca. Fonseca lo que decía era eso. O sea, yo nada más estoy replicando lo que dice. Que los 30 jugadores tienen que ser el equipo A. Es más o menos lo que dice Fonseca. Si yo tengo 30 jugadores en un equipo, ¿qué? Los 30 tienen que estar de igual forma. Sí. O pertenecer a solamente una planilla. ¿Eso dijo? Sí, señor. No, no. No, sino que les diga a uno cuáles... Yo entendí que... Todos son titulares ahora, entonces. No, 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 no titulares. No titulares. Es que... Él no habló de titulares. Ah, bueno. Él habló de equipos. De equipos. Entonces habló de que si le van a decir a... Si hay equipos, varios equipos, dentro de un equipo, entonces que le digan a la gente cuál es ese equipo. Para que la gente sepa cuál es el equipo ese. Ah, bueno, digamos. Esta noche vamos a poner a jugar el equipo C. Sí. Por favor, aficionados, vean al estadio para que apoyen y acompañen al equipo C. Sí. Más o menos por ahí. Entonces el boleto... Yo no sé si... Curiosamente, curiosamente, no es el tema todavía, ¿verdad? Pero a mí me ha llamado mucho la atención porque nos estaba escuchando a los compañeros de 120 Minutos y yo he dicho, bueno, ¿se va a llamar o no se vaya a llamar al aficionado al estadio? ¿Se le va a decir que vaya o que no vaya? ¿Cuál es la idea y cómo promociona usted ese partido? Porque, bueno, ya pasó lo que pasó. Ya pasó lo que pasó. Yo tengo también un concepto ahí sobre esto de los resultados que ha tenido la Liga en estas dos pruebas. No se pueden discutir, ¿verdad? Ha sido un fracaso, fracaso. Pero... No, pero ayer decían que no fue fracaso, que fue inversión. Bueno. Una inversión. Inversión. Eso dicen los directivos. Para la afición sí fue un fracaso. La afición está molesta. Está bien, está bien. Yo digo que los partidos donde se va a ver si realmente lo que Oscar, don Oscar ha estado haciendo son el domingo y el próximo jueves. El domingo y el próximo jueves son los exámenes finales. Sí. De todo esto que ha estado haciendo don Oscar Ramírez. O sea, la prueba final es eso. No hay otra. Está preparándose para qué? Para estos dos partidos. Hizo las rotaciones que tenía que hacer. Descansó a los jugadores que tenía que descansar. No ha usado a algunos jugadores que esa no hay vuelta de hoja que se han lesionado. Hay algunos jugadores que están resentidos. Ariel Rodríguez. Creo que no sé si Kenneth Gutiérrez. Todos van a jugar el domingo, Hernán. ¿Usted cree que la liga esté? Todos van a jugar el domingo, salvo la situación de Gavas. Porque Gavas está muy cerca a la pubalgia, según fue lo que escuché. Usted no nos pudo escuchar ayer, ¿verdad? Todos van a jugar. Usted no nos pudo escuchar. No, no, no. ¿Usted cree que la liga esté obsesionada con el título de CONCACAF? Esa es mi posición. Bueno, sí puede haber eso, sí. Y tal vez esa obsesión, no sé, como que no lo hace irse por el camino indicado. Sí, que lo hace cometer errores. Eso se lo preguntamos a don Raúl Pinto. Y él dice que no. Que no haya obsesión. No. Entonces se lo preguntamos directo porque ese era el compromiso. Memo me lo tenía apuntado y yo se lo dije a don Raúl. Hay algo con mucho respeto que uno tiene que decir. Siempre es una pelea, ¿verdad? Entre lo que el Zapriza logra y la liga logra. Si yo pongo primero este rótulo, si yo hice primero esto, si yo hago después esto. Y por ahí andan. Andan en una disputa en eso. ¿Quién hizo más taquillas? ¿Quién vendió más? ¿Quién vendió menos? Los números de campeonatos. Los campeonatos es una disputa. ¿Quién tiene más afición? ¿Quién tomó primero tal decisión? ¿Quién puso publicidad en los uniformes? ¿Quién hizo el primer predio? ¿Quién hizo su primer... Eso es histórico. Sí, 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 sí. Esa parte está ahí, ¿verdad? Está ahí. ¿Quién va primero en eso siempre? ¿Ah? ¿Quién va primero en eso siempre? Es que se... A mí me parece que Zapriza le toma muchas veces la ventaja a la vida. Me parece que se la toma. Mucha ventaja en las decisiones, sí. Me da la impresión. Y la mercadea mejor. Bernan, se arriesgó usted. Lo felicito. ¿Por qué me arriesgué? Dio su criterio en torno... Ah, yo nunca doy mi criterio. A una situación. Nunca doy mi criterio. Escúchelo completo. Dio su criterio en torno a una competencia adicional a la cancha que tienen Zapriza y la Liga. Y usted ha dicho que generalmente es Zapriza el que más o menos da primero el paso al frente. Tiene la sensación. ¿Verdad? Entonces, déjeme felicitarlo. No puedo hacerlo. No. Si quiere felicitarme está bien, pero yo siempre tomo posiciones. Sí. Sí, claro. Hasta en los pronósticos. Hasta en los pronósticos. Es una posición, ¿no? Acabo de decir que no, que no le gustan, que no, que usted no... Eso es otra cosa. No me gustan los pronósticos. No me gusta pronosticar. ¿Qué resultados generalmente en los pronósticos? ¿Ah? Casi siempre los equipos, según su pronóstico. Sí, no sé. Puede ser que tenga favoritos en casa. ¿Cómo quedan, Alex? Tenga... ¿Cómo quedan, Alex? Hernán, quedan empate. ¿Quedan empate? ¿Quedan empate? ¿Cómo queda el domingo? No, no. Todo va a quedar empate. ¿Cómo queda el domingo? ¿O lo dejamos para...? Vean, Hernán, yo no voy a ayudar. Yo no voy a ayudar. No, Alex, no. ¿Antonio no le ayudo? Está bien, entonces no le ayudo. Pero aún así quiero hacerle la pregunta, Memo, ya que usted lanzó la pregunta. ¿Quién lleva la iniciativa de los dos clubes usualmente a la que contestó Hernán, que Zapriza? ¿Cuál considera usted? Generalmente, a uno le parece que andan muy parecidos los equipos. Empates. Hernán, ya no puedo ser más. Creo que se pueden ir a empate. No quiere pasar... André Aguilar, ¿usted qué dice? Vea, yo siempre que doy una opinión entre Zapriza y Alajuela, todo el mundo me va a sesgar, por supuesto. Está claro. Voy a intentar hacerlo objetivo. A Alajuela... Hay que hacerlo siempre así. A Alajuela ha tomado iniciativa en ciertas cosas. Por ejemplo, comercialmente le pone un nombre a su estadio, ¿verdad? Actualmente me dicen que es la institución más confiable económicamente para invertir en todo el área de la CONCACAFO, de Centroamérica. Pero he visto que Zapriza a veces toma decisiones primero que ellos. Lo de la cancha sintética, por ejemplo. Lo de la cancha sintética, Zapriza fue primero y Alajuelense posteriormente así lo hizo. El caso de la escuela ahora, esto, del colegio y del centro de educación, Zapriza me parece que es primero. Ahora Zapriza va a regresar a la cancha natural. Me parece que la liga también lo va a llegar a hacer. Yo le voy a ayudar, André. ¿Quién le dio la vuelta al mundo primero? ¿Desde qué años estamos hablando? Yo estoy más casado con Hernán y no voy a tomar la posición acomodada de Memo. La mayoría de las veces Zapriza, me parece, voy a utilizar sí una palabra de Hernán, da la impresión de que Zapriza. Y le digo esto desde la vuelta al mundo. ¿La construcción del estadio quién lo hizo primero? Propio, ¿verdad? No sé, ahí tengo mis dudas. Pero he escuchado que era un estadio... Bueno, no toquemos el tema, digamos, la liga tenía el estadio antes. La mascota, ¿quién la tiró primero? No lo sé, no lo tengo claro. No sé quién lanzó la mascota primero. Es que la mascota, según... Creo que fue Cartago, ¿no es cierto? Ah, bueno, pero estamos entre la liga y... Sí, correcto, pero entonces ya la mascota no entra porque la puede alguien. Ah, bueno, yo no sé si sí, porque la mascota aparentemente proviene de un término que empezó a usar la extra. Y después lo capturó la... No, es que como yo siempre tengo una posición muy clara, después hay alguien que va escuchándonos ahí de las relaciones públicas de la liga y se va a decir que es que yo soy muy zapricista y que yo esto y que lo otro. Se lo ha dicho, claro, claro. Pero entonces si yo llego aquí y les digo que Zapriza siempre le lleva ventaja a la liga, ¿qué puede ir diciendo? Se va a vender muy poco. Tal persona. Y le cierro ya el concepto. Pero ¿a quién le estará mandando el mensaje, André? A mí no me quedó claro. Yo tengo muy buenos amigos en las relaciones públicas. No, es que ahora había uno y no me saludó. Ahí tiene que saludarlo. Digo yo, por lo menos por cortesía, ¿no? Ya, no sé. Aunque fuera, hola, ¿cómo está? ¿Usted sí lo saludó? Si no me saluda, yo no lo saludo tampoco. ¿Verdad? Bueno. André, tranquilo. Usted en esto no está para ser amigos. Una noche que vengan, los vamos a invitar. No está para ser amigos. Si quiere ser amigos, vaya para que diversiones. Montese un club de fans. Pero usted no está en el periodismo para ser amigos. Yo no le estoy diciendo que sea mi amigo. No, ni para que lo saluden. No le importe que no lo saluden. Por ejemplo, que yo estoy con Alex y llega una persona. Hola, don Alex, ¿cómo está? Chao. Y el de la par, ¿qué? ¿Usted no se vio? No te vio. ¿Tan chiquitillo soy? Bueno. Eso no es cortesía. Eso no es, no son valores. Si no lo conocen, ¿para qué lo van a saludar? Si me conocen. Cuídese de quien lo saluda. Si me conocen. Voy a tomarlo por ahí mejor. Sí, sí, sí. Voy a tomarlo por ahí. Mucho cuidado por ahí. Usted tiene muchos amigos. Eso sí, sea siempre simpático. Eso sí, no lo pierdas. Déjeme, déjeme, porque no se terminó el concepto de esto, de por qué no ha sido toda esta discusión de al final de la obsesión que decía Alex de la Liga por el campeonato. No, no por el campeonato. Porque fuiste siendo historia. Por ir al Mundial de Clubes. Ah, bueno, bueno, por ir al Mundial de Clubes. Porque hablamos de 31, 29, que el 30 campeonato, que quién llegaba primero a los 30, de quién es el equipo del siglo, de cuál fue el primer equipo de ir a un Mundial de Clubes. Y eso la Liga lo quiere hacer también. Eso está muy, me parece muy bien. Y a mí me parece bien que se tracen esas metas y que sean ambiciosos en ese aspecto. Que sean ambiciosos en ese aspecto. Entonces yo creo que sí, que se da mucha disputa en eso. En la Liga creo que están luchando, están luchando, están, que se han, ¿cómo podría decirlo? Se están preparando, o sea, han cuidado muchos detalles tratando de llegar a disputar una final y además de ganar esa final. Y a mí me parece muy bien. Y a mí me parece esa ambición. Y Zapriza la quiere, y la quiere Herediano. Por dicha tenemos tres equipos que están en esa disputa. Pero sí hay una pelea en eso. Y esta vez, y esta vez, si quieres lo hablamos después, me parece que le ha producido un poco de daño, o mucho daño, lo que dijo Justin en su momento, al partido del domingo. Pero Hernán, volvamos al tema de la obsesión. Zapriza va al Mundial de Clubes en el 2005, que la Liga pudo haber ido antes. Sí, correcto. ¿Se acuerda? El primer, 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 pero por circunstancias no se da. Cuando fue en Brasil, creo. Bueno, el Zapriza va. El Zapriza cumple la meta. Le sirve para ser declarado el equipo del siglo de CONCACAF. No, porque eso fue este siglo. Eso fue otra cosa. El Zapriza lo declara en el equipo del siglo por lo que hizo en el siglo pasado. Bueno, tiene razón. Entre otras cosas. Entonces, digo yo, a partir de ese momento, se le crea un conflicto a la Liga Deportiva de la Juvencia, el hecho de que Zapriza haya ido al Mundial de Clubes. Y entonces, ahí es donde yo empiezo a acomodar las ideas. A mí me da la impresión de que a veces se toman decisiones pensando más en eso y que no son las más acertadas que otras, que las decisiones correctas. Entonces, el presidente de la Liga y don Fernando Salazar no están de acuerdo, que son miembros de la Junta Directiva. Dicen que no, que no es una obsesión, que sí quieren ganar el Campeonato Nacional y quieren ganar con Cacá. ¿Usted cree que el haber cambiado de figura, figura, un semea que pasa de sociedad a asociación jurídica, jurídica, una figura jurídica, ahí sí puedo decir que a la Juela le lleva ventaja al Zapriza, se ha mantenido toda la historia como una asociación deportiva. El Zapriza tuvo que buscar, yo no sé si es el cambio o la globalización que ha llevado a las empresas futbolísticas a irse por convertirse en una sociedad anónima, pero para la Liga el orgullo de ellos es que siempre han mantenido una misma identidad o una misma figura jurídica y que nunca se han tenido que vender y que han mantenido siempre la misma historia del club. Sacan pecho y dicen los alabuelenses que nunca tuvieron que vender el equipo. No, y eso es para reconocerlo porque yo he hablado con amigos rojinegros, tengo muchos, que... Uno lo acaba de llamar con un amigo suyo, rojinegro. ¿Qué importa si tiene pocos? No hay necesidad de tener muchos amigos rojinegros. ¿Qué vemos de pocos amigos? ¿Qué vemos de pocos amigos? Es que uno lo entiende. Vea, por ejemplo, ayer cuando yo digo lo de la Liga que le va a ganar a Limón con la banca y después sacan unos memes y dicen que de por sí yo soy zaprecista ¿y qué tiene que ver eso? No entiendo absolutamente nada de eso, no entiendo. A veces se confunde, pero con lo de la Liga que siempre se ha mantenido como una asociación deportiva desde su fundación, yo creo que eso es para sacar pecho porque cuesta que los... Y lo hacen, claro que lo hacen. Cuesta que los equipos lo alcancen. Claro que lo hacen. Hay una situación que quedé con una duda con respecto al planteamiento de don Hernán Morales. Él dice, vamos a ver si es así, que se va a ver si hay triunfo de la Liga en el manejo de esta situación como un todo ahora cuando se frente al Zapriza y cuando se frente al DC United, ¿verdad? Cuando haga esos dos partidos. Si sale bien, entonces quiere decir que todo funcionó, que todo sirvió, que lo trabajó bien. Hasta ahí puedes decir si hubo o no éxito en todo lo que... Porque él no estaba pensando, bueno, probablemente tampoco estaba, no estaba pensando en perder los partidos de esos. Sí. Pero el trabajo y todo, el adelantar esos partidos, el adelantarlos, estaba pensando en qué, en el encuentro este que viene esta semana y el traslado que tiene que hacer después para el partido de vuelta. Sí. Entonces él trató de acomodar eso, de hacerlo mejor para ir con qué, con el mayor potencial a enfrentar estos partidos. Ayer dieron la explicación. Ayer dieron los partidos. Yo creo que tiene su razonamiento. Sí. Ok. Ahora, que está equivocado no podemos decirlo. Sí. Lo cierto sí es que los equipos de la liga que utilizó ahí no respondieron. Sí. Perdieron los dos partidos. Es que, sí, ellos nos contaron que esto responde, digamos que a un plan estratégico de la liga. Pero no solamente de don Oscar Ramírez, sino de la comisión técnica de don Fernando Colombo. Esto surgió como grupo colegiado de la liga deportiva lajolense. ¿Qué pasa? Primero era sacar a los jugadores titulares y a la artillería pesada de la liga de ese escenario de los dos partidos que pidieron adelantados. Ojo, que hasta posiblemente ellos ellos están de acuerdo en que asumieron riesgos y en el riesgo se notó, el riesgo se notó y el resultado no se dio. Pero no quiere decir, y yo creo, estoy de acuerdo con usted, que la operación haya fracasado. No. No, no quiere decir eso. Una parte del resultado sí fracasó, pero los jugadores fueron sacados a drede de ese escenario de Carmelita y del equipo limonense. Yo no tengo duda que haya sido una inversión a futuro como lo dice Oscar Ramírez. Estoy clare le bajó las cargas a los jugadores, pero yo también estoy claro que a la Juelense ese objetivo lo cumplió a medias porque la liga adelantó los partidos para ganar, para hacer un colchón de puntos, un colchón de puntos y eso no lo alcanzó. Sí, dosificó jugadores, planificó cómo lo tenía que hacer, pero en la parte numérica para el campeonato nacional no cumplieron los objetivos que era establecer si la liga en mayo es campeón de CONCACAF y campeón del campeonato nacional. Imagínese, éxito rotundo, la hace redonda, la hace redonda. Entonces, ¿qué pasa con los partidos de Limón y de Carmelita? Pasan a la historia. Bueno, el colchón ese digamos que es relativo porque yo escuché el miércoles a don Oscar cuando ustedes bueno, estaba en la conferencia de prensa y decía que él lo veía los cambios como una inversión que estaba invirtiendo dándole minuto a algunos muchachos con capacidad, con talento que los tiene ahí, que los ha visto y cree que pronto pueden responderle alguna de las inquietudes de la primera división pero evidentemente él nunca habló de que adelantaron para porque no lo van a decir para tener ese colchón de puntos pero sí reconoció que de qué le valió hacer 53 puntos y no fue campeón y no fue campeón entonces podría ser que los equipos lo que les interesa es clasificar nada más y ya nos dejamos aquello de la ventaja deportiva y si clasifico de primero y no nos pongamos la meta más alta porque de por sí un rival puede llegar y te saque el resultado en tu cancha no vale la pena el cierre ese podrían estar pensando eso podrían estar pensando eso ahorita yo le abro aquí el gran signo de pregunta hay que darle o no el tiempo a que pasen estos dos partidos o estos tres partidos son verdad los de la liga son tres partidos clásico más más los dos contra el 10 y a Zapriza también ahí a veces hay doble discurso porque yo estoy totalmente de acuerdo con usted de que los equipos tal vez ahora van a decir que lo que les importa es clasificar pero estoy seguro y así ha pasado que los equipos al final del torneo lo que van a estar diciendo es que vamos a terminar de primero si queremos de terminar primero si que vamos a estar primero si que el primer lugar nos importa que cerrar en casa que la ventaja deportiva estoy totalmente seguro porque así lo ha manejado siempre el equipo que va de primero sea Zapriza sea la Juela o sea Herediano dice queremos el primer lugar pero cuando no está al alcance el primer lugar dicen que lo que quieren hacer es clasificar a veces a mí se contradicen tanto en el Zapriza como en el Herediano y en la liga con ese tema yo lo veo que el primer lugar cualquiera lo quisiera pero hay injusticia y le voy a decir donde hay injusticia la liga le envía a ese equipo a Carmelita que no tiene problemas de descenso claro y se lo envía a Limón que se lo envía a Espuma que está metido en un embrollo ahí en una situación incómoda que piensa la dirigencia de Belén de Espuma que piensa la dirigencia de Espuma que piensa la dirigencia del Club Espor Uruguay que a Uruguay le echó el equipo titular totalmente de acuerdo ¿verdad? entonces esa posición también hay que ponerse yo quiero ponerme en la posición de estos directores del Uruguay de Belén y de Espuma que en su oportunidad van a tener que jugar no contra el equipo B o C de la liga sino contra el equipo A de la liga totalmente hay un detalle claro el único equipo que se ha involucrado ahí en el descenso es el equipo de Limón el equipo de Limón Carmelita no está involucrado eso fue lo primero que dije pero la liga si le tiró a Uruguay su equipo A y a Belén ¿cómo le fue con a Belén? no pasó pero ¿cómo le fue a Uruguay? con Uruguay pero dígame una cosa dígame una cosa está bien eso no sería entonces ya es más grave ya es más grave no yo lo que estoy diciendo es que puede no yo no yo lo que estoy diciendo es que puede estar pensando la dirigencia de Belén y Uruguay que tuvieron que enfrentarse al equipo estelar de la liga en esa posición escuché a los amigos de Colombia una mañana y creo que así en referencia no lo he visto a un artículo o a unas declaraciones precisamente de don Marvin Solano el técnico de Azpuma criticando eso y Marvin cuando estuvo con el día no lo hizo no lo hizo le voy a decir algo Hernán yo nunca lo escuché porque por lo general no los escucho y le voy a decir otra cosa Alex pero que quede claro que es una posición que a mí que lo he pensado y que quisiera ponerme en la posición de la gente que está en la sala del frente yo tampoco sabía que usted iba a enfocar el comentario por ese lado se lo comenté a Daniel el jueves ayer ok entonces Azpuma puede decir porque a mí la liga no me pone el equipo que le puso a Limón y Uruguay puede decir eso porque la liga ahí hay una total disparidad totalmente pero es decisión de cada equipo y la liga puede ser lo que quiera ni siquiera me pasa por la cabeza que la liga es que no recuerdan lo que dije yo el día martes aquí de lo que tenía que hacer el día martes o miércoles el día miércoles de lo que tenía que hacer la liga contra el equipo de Limón ganar convencer gustar para qué para que entonces ya la gente ya no va al estadio sabe que es lo que pasa hoy sabe que es lo que pasa hoy vea todavía hoy se está hablando de eso con el clásico el domingo y usted no le está poniendo ingredientes positivos a eso la liga yo me hubiera montado ya una campaña en la liga con los jugadores para que llamen al aficionado y le digan que sí que necesitan el apoyo de ellos en los medios de comunicación estamos dispuestos estamos abiertos las figuras y llevar a la gente a que se motive a que se motive yo no sé si el zapisista va a ir o no va a ir es problema el zapisista si quiere ir o no quiere ir al estadio pero el alajuelense si debería de ir muchos alajuelenses llamaron don Hernán que no les gustó que sacaran el clásico del Morera Soto que es la casa de ellos no pero ahí te han dado las explicaciones respectivas y lo que cuesta recaudar en un lado bueno fácil no con mucha posibilidad lo pueden en el otro lado no 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 Gracias por ver el video.